Ahorita hablando de casas, hace unos días usted me comentó que inclusive le ha tocado hacer algunas que va a casas en brujas, ¿por qué va a este tipo de lugares? ¿La contratan para ir a este lugar o es usted por esta curiosidad? No, me contratan, me contratan para ir a armonizar el lugar porque se aparecen fantasmas, porque aparecen manchas en las paredes, porque no dejan a las personas vivir en paz, porque han tenido ataques físicos, mentales, espirituales, porque creen que hay un tesoro, porque no los dejan dormir, o sea, es literal armonizar el lugar y sacar aquello que perturba a la persona. ¿Cuándo un ente, se le puede llamar ente? Dependiendo, dependiendo. ¿En qué depende? En lo personal, un ente para mí es algo espiritualmente de bajo astral y puede ser un chamuco. Si yo te digo un fantasma, estoy hablando de un fantasma que habita ahí, que vivió ahí una persona, un niño. Un ente es, lo puedes ver como un animal, como un demonio, como una víbora, o sea, tienen diferentes formas, gafe, no son iguales. ¿No es lo mismo un fantasma que un ente? Para mí no, para mí no, en lo personal no. Un ente, si tú me dices un ente, yo ya estoy conectando con algo muy negativo. Y es importante que no dejen desapercibidas, o sea, no dejen de lado si en tu casa está pasando esto. Yo siempre les digo, no le juegues al chamán, o sea, porque ahorita en todas las redes sociales te dicen cómo armonizar un lugar o cómo limpiar un lugar. Pero si no tienes el conocimiento, lo único que haces es alborotarlos y generar más disturbio y más desarmonización en el lugar. Abres una puerta sin tener el conocimiento de cómo cerrarla. Sí, claro, porque todo es un proceso. No nada más es llegar y ya limpié con una velita, no. Es un proceso, hay que pedir permiso, hay que encomendarse a Dios, hay que llevar ciertas cosas, se armoniza todo el lugar, si hay una entidad o un fantasma, se hace la canalización como médium para ver qué quiere, por qué está ahí, qué necesita, decirle que se vaya, mandarlo a la luz, porque hay veces que no se quieren ir. Y te dicen a veces cosas bien absurdas. En una ocasión me decía, había una niña en esa casa, casi por lo regular me acompaña mi esposo, y me decía esa niña, es que está ese carro ahí y quiero que lo quiten. Y yo le decía, ¿por qué quieres que te lo quiten? Le dije, mira, mija, a la dueña del lugar, mira, al fantasma este le molesta que tengan ese carro ahí, porque nunca lo quitan, y ella quiere jugar ahí. Dice, ay señora, ya me está dando más miedo. No, no es para que te dé miedo, es para que entiendas cuál es la necesidad, que tú lo captes y con esto al final mandarla a la luz y decirle que este ya no es su tiempo ni su espacio. Pues es que ese carro es de mi esposo, mi esposo está en Estados Unidos, nunca se mueve, y diario se oyen que lo golpean. Ah, pues es esa niña que te está diciendo que lo quites, porque ella jugaba aquí y no la dejas jugar. Entonces, cuando tú haces esta interacción entre fantasma, la persona que vive en el lugar, y lo que te está diciendo, empiezas a destapar como aquella información, y cada cosa se empieza a poner en su lugar, y al final le vas diciendo al ente, o al fantasma, o al espíritu, que ya no pertenece ahí y que debe de retirarse. ¿Sí? Claro. Entonces, si tú no tienes el conocimiento gafe, o las personas lo hacen en su desesperación, lo único que hacen es alborotar más el gallinero o la situación, y no sacan nada. ¿Y quiénes son los que son agresivos? ¿El ente o el fantasma o son ambos? Dependiendo la situación. Puede ser el fantasma, si tuvo una muerte fea, que esté manifestándose ahí, porque pueden tener tantos años, en el nivel de conciencia que ellos están, no hay tiempo ni espacio. Pudieron haber pasado 100 años, pero como ellos no tienen ni tiempo ni espacio, para ellos es como si hubiera sucedido en ese momento. Entonces, ¿sí están conscientes que ya no están en este...? Hay unos que sí y otros que no, gafe. Y es por esos famosos apegos que te decía. Porque están cuidando algo, o porque no arreglaron una situación, o porque se suicidaron, qué sé yo. Son muchos factores los que influyen. Y un ente sí te ataca, o sea, un ente siempre te va a atacar. Porque cuando me dicen ente, estoy hablando de un chamuco. Y sí llegan a atacar a las personas. De hecho, he tenido que hacer exorcismos, porque empiezan... Como ellos quieren manifestarse, son energía que se quieren manifestar. Por eso mueven las cosas, por eso atacan, porque ellos quieren seguir viviendo, pero ya no necesitan esta vida. Entonces, por eso van y se materializan en cuadros, en las paredes, en los muebles, o en una persona, porque ellos quieren sentir esa vida que tenían. Entonces, por eso van y se posesionan de aquella persona. Porque esa persona tiene la energía adecuada para arreglar el asunto que esa entidad, o ese fantasma, no arregló. Entonces, no nada más un padre puede hacer un exorcismo. También personas como los médium lo pueden hacer. Pues si tienes el conocimiento, el carácter, y las agallas, sí hazlo. ¿Y cuál ha sido el peor exorcismo que a usted le ha tocado vivir? ¿Qué fue lo más fuerte que vivió en ese momento? Pues que me aventé ese exorcismo por teléfono. O sea, me habló una señora de un pueblo, y es la primera vez que lo hacía por teléfono. Nunca había hecho un exorcismo por teléfono, pero me habló tan desesperada esta paciente. Yaddy, mi hija está así. Le dije, cálmate, dime cómo está el panorama. Yo empecé a conectar, empecé a decirle, mira, hay esto, ve una ventana, esto, esto. ¿Está así tu cuarto? Sí. Ok, ya estoy ahí. Ya estoy ahí cuánticamente o espiritualmente. Ya estoy ahí. Dime qué está haciendo tu hija. Mi hija está haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Bien. Ponme en altavoz y me vas a comunicar con tu hija. Y ve, tráete un crucifijo, ve, tráete esto, ve, tráete el otro. Empecé a hacer el exorcismo, duré como hora y media. La chava se calmó, todo salió bien. No se acabó ahí la curación, porque la idea era que viniera para acá, porque se le tuvo que hacer una medalla especial para que ella la cargara. Y como ella tiene el don de ver fantasmas, es ayudarle y a guiarla a que tenga el control para que no se le vuelvan a meter. O sea, fue todo un proceso. ¿Qué sucedió? Cuando yo terminé este exorcismo, pues como bruta, así te lo digo, yo nada más di gracias a Dios, señor, gracias, chachal, chalala, chalala. Yo nunca creí que aquello se fuera a manifestar en mi casa, jafe. Llegó visita en ese momento, colgué el teléfono, di gracias a Dios, puse agua bendita, hice una oración. Yo seguí mi vida normal, pero a las 3 de la mañana, uno de los integrantes de mi familia, ahí hay un fantasma, y me está haciendo esto, y me está haciendo lo otro, y tengo miedo, y empezó, y se le metió a uno de los integrantes de mi familia. ¿Por tener miedo? No, porque lo estaba viendo, y aquello que le quité a aquella chava, no me preguntes cómo gafe, es la primera vez que me pasa. Yo presiento que se abrió un portal, porque hago conciencia yo de, cuando yo hago esto, no hay tiempo ni espacio, y puede estar en aquel lugar, yo ya diría, ¿sí? Pero primero lo que hago, oye, en ese lugar hay esto, y esto, y esto, sí, entonces ya estoy ahí en tu cuarto, fue lo que hice con ella. Entonces se abren campos dimensionales, gafe, se abren puertas, donde es como, yo abrí tu puerta de aquí, y ya estoy viendo la sala, y puede entrar quien sea, y como no armo, y yo cada que hago un exorcismo a donde voy, después se tiene que armonizar el lugar y limpiar, y yo hacer conciencia que no había nada, no hice nada de esto más que dar gracias, porque dije, fue por teléfono que puede pasar, pues eso fue lo que pasó. A uno de los integrantes de mi familia se le mete esta cosa, y me empieza a describir esa persona, cómo era, y era la misma que yo había quitado del otro. Pero mi pregunta es, usted dice que ella empezó, estoy viendo algo y se empezó a asustar y pum, se le metió. Si su familiar no se viera asustado y guarda la calma, ¿aún así se mete este ente? No, no se mete, gafe. Tienes que estar asustado, o temerle, o porque es que se le mete a una cierta persona. Porque estás muy vulnerable, te encuentras vulnerable, y esa baja tu vibración, y es como abrir un portal a algo que no conoces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasó? Pues duré, eso pasó a las 3 de la mañana, era a las 7 de la mañana, y apenas había terminado con aquello. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo, ¿qué pasó? Mi familiar quedó bien, tuve que armonizar el lugar, aprendí que aunque lo haga por teléfono, tengo que limpiar mi espacio energéticamente. Por eso yo siempre les digo, no le juegues al chamán, no le juegues a las velitas, no le juegues, no te compres una ouija y vayas y la juegues, no sabes tú todo lo que estás moviendo. ¿Sí? No, la gente no se da cuenta. Todo esto se tiene que manejar con mucho respeto, gafe, porque no sabes tú ni siquiera con quién te estás comunicando, qué estás transmitiendo, con quién estás hablando, porque también acuérdate que el chamuquín se siente Dios y se puede presentar como manso cordero y es el mismo demonio, y tú ni siquiera te estás dando cuenta.